Gracias, gracias, aquí de vuelta con el contenido de este programa especial, transmisión simultánea, estudios de ATV, canal treinta y cinco, treinta y uno, en televisión, treinta y uno, treinta y tres, también a través de la Super Siete, dando la bienvenida al compañero Salvador Sánchez, que se ha sumado al equipo, que está en cabina, se ha sumado al licenciado Daniel Cántara y a Gustavo Olivo. Nosotros aquí, dando la bienvenida, saludando al doctor Salvador Ramos, ex miembro de la Junta Central Electoral, presidente, secretario nacional electoral del Partido Revolucionario Moderno y director general de ONAPI. Aquí estaremos conversando con él, aquí y allá, doctor. Los buenos días, ¿cómo está usted? Estoy bien, aquí, viendo a usted mejor. Bienvenido, doctor. Bien. Gracias, gracias, gracias. Mucha rica, doctor. Bueno, hay muchas cosas. Hay mucha lluvia. Lluvia para que no haya, no exista crisis de agua. Cuando dejé el orden de la presentación, contrario a como lo hice cuando nos íbamos a pausa, es porque primero quiero, pues ha habido algunos acontecimientos importantes para ONAPI, en esta semana que cerramos, considero que son de importancia de que lo conozca el país. Bueno, fíjate, ONAPI, en esta semana que pasó, tuvo una semana exitosa. Primero que el viernes firmamos un acuerdo con la IPTO, que es la oficina de la propiedad intelectual de Estados Unidos, y en el cual hacemos una revalida de patentes. Es decir, cuando ya se ha aprobado una patente en Estados Unidos, pues en República Dominicana, ambas entidades lo vamos a revalidar. Solamente tendremos que hacer algún examen de forma para nosotros proceder a la validación. Eso conlleva, esencialmente, una agilización total del comercio entre República Dominicana y Estados Unidos, y traza pautas para que el país siga extrayendo recursos a inversionistas extranjeros, hacia acá, de manera que ese fue un paso también significativo. Otro paso significativo es que realmente nosotros fuimos sacados la lista 301, que estábamos durante 30 años en una página roja, como país mayor que pirateábamos productos, llámese ron, cigarrillo, medicina, comunicación, un listado, perfume, que eran inmenso, y al salir de esa lista, pues prácticamente eso también sirve para apoyar el comercio, el intercambio comercial, y le traza garantías a los empresarios que quieran venir a trabajar, que quieran venir a traer productos aquí en República Dominicana, que va a haber una competencia sana, pero además de una competencia sana, va a haber un régimen de consecuencias, va a haber una persecución jurídica para aquellos que traten de vulnerar lo que es la piratería en nuestro país. Con esa parte, doctor, ¿cómo se determinó que República Dominicana era uno de esos países, y qué se hizo? ¿Se hizo un levantamiento para determinar que República Dominicana recurría a eso? Mira, sí, existe un ánimo de control internacional que va midiendo el sistema de piratería, de falsificaciones, de adulteraciones de rones, whisky, etcétera, etcétera. Ese mecanismo de ir midiendo lentamente lo van procesando y te van dando calificaciones todos los años, prácticamente, y eso conllevó a que nosotros saliéramos este año ya superando ese renglón. Pero además, fue un esfuerzo fundamentalmente del gobierno, desde que nosotros llegamos al gobierno, de nosotros salir de esa resolución 301, porque prácticamente estaba lesionando totalmente lo que era el comercio en República Dominicana. ¿Esto se logró a través de la UNAPI? UNAPI, un conjunto de instituciones intervinieron, es todo lo que tiene que ver con fundamentalmente de industria y comercio, y aduana y otras instituciones participamos, lo que fueron los controles, tanto de vigilancia permanente sobre eso, y nosotros como UNAPI, vigilando todo lo que tiene que ver con control de calidad y también lo que tiene que ver con regimen jurídicos aplicables a esa piratería. El tercer elemento que nosotros tenemos que señalar, es que el viernes se celebró el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, y nosotros celebramos la OMPI, la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene sede en Ginebra, en Suiza, pues prácticamente nos envió un conferencista internacional para dar una conferencia magistral sobre la ODS, o sea, la Oficina Desarrollo Sostenible. O sea, todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible para estos milenios, prácticamente estuvimos explicando, orientando el trabajo que tenemos que seguir realizando para obtener un desarrollo sostenible en el país. Doctor, los pensadores del crecimiento, del desarrollo económico, del progreso, coinciden en que la creación de patentes es un elemento fundamental precisamente para alcanzar ese estadio de desarrollo y de progreso. Yo me pregunto, en ese sentido, ¿qué estamos haciendo acá? Aquí se está haciendo bastante. Nosotros estamos ahora mismo trabajando con las universidades, trabajando con la juventud, tratando de que las ciencias estén, matemáticas, físicas, la ingeniería, la tecnología, sean las carreras del futuro, y tratando de captar los jóvenes más talentosos para poderlo producir diferentes temas o producciones de innovaciones inventivas que nos permitan a nosotros desarrollar un campo más amplio en lo que tiene que ver con las patentes. Lo último que quiero es señalarte que el país tenía 99 patentes en los últimos 20 años que tenía la institución. Sin embargo, en la gestión que yo llevo, ya se han aprobado 140 patentes. Ha habido un crecimiento, fundamentalmente, en tanto las universidades, tanto los institutos, tanto las personas de manera individual, han creado, han visto que su inventiva son patentable y que pueden recurrir al mercado internacional y nacional y han pasado a proceder a patentarla. Pero porque ha habido un tema de concienciación a ese sector. Claro que sí, ha habido un despertar en cuanto a lo que es la conciencia de que los países, si no patentizan, no tienen desarrollo. La gran competencia de nosotros, los países, en la misma medida que logramos patentar varias inventivas, varias innovaciones, el mundo robótico, el mundo de la ciencia tecnológica, y esas son las partes fundamentales que hemos estado tratando de educar, concientizar y dirigir a lo que es el sector intelectual, académico, profesional del país. Bueno, pues vamos a pasar con nuestros compañeros. Los buenos días al doctor Salvador Ramos. Mire, acaba este fin de semana, específicamente en el día de ayer, acaba de hacer un llamado el presidente del partido de la liberación dominicana a destruir las casetas o las instalaciones que se puedan levantar cerca de los centros de votación por parte de su partido, el PRM. Resulta que usted es el secretario de Asuntos Electorales, el secretario electoral del partido PRM. ¿Quisiera su reacción sobre estas declaraciones del presidente del PLD, Danilo Medina? Mira, Alcántara, esa declaración, vamos a decir, como dice el Burgo, en boca de un expresidente de la República que dirigió los destinos del país durante ocho años, llamar al cabo y el desorden de un proceso democrático, de un proceso eleccionario, donde se van a coger las autoridades del país, llama a la preocupación. Lo que se entiende es que están jugando al cabo, que están jugando al desorden. Y un partido que gobernó y que tiene tantas plataformas de gobierno y que conoce lo que es el Estado, debe llamar al orden, debe llamar a la garantía del proceso, fundamentalmente. De manera pues, que si lo hace, lo hace con mala saña, lo hace para tratar de destruir el único baluarte que tiene el país detrás de hacer transferencia legal, legítima, de un gobierno que es las urnas. La Asamblea Nacional está convocada para el 19 de mayo y toda la población, todo lo que se llama electorados, todo lo que somos los asambleístas, tenemos que ir a depositar el voto, realmente. Y llamar al cabo el desorden, eso tiene que buscar un elemento que ellos quieren abstención, ellos quieren producir una abstención forzosa. Y como no encuentran cómo llamar, cómo producir esa abstención, tratan de llenar de miedo, de terror, para que los ciudadanos no puedan salir a votar. Pero quiero decirles que ese llamado de Danilo, que ya lo hizo otro dirigente político, primero es un llamado que debe ser investigado por las autoridades, el Ministerio Público debe asumir eso, una investigación inmediata, porque un llamado a esa naturaleza no podrá, el Ministerio Público dejarlo pasar y que se produzca el 16 de mayo, el 19 de mayo, que haya una interrupción al orden constitucional por un aborto que trate una fuerza política de ser de lo que es la soberanía del pueblo reunido. El segundo, y el segundo es que yo entiendo que ese pánico que ellos tienen, ese pánico que tiene la oposición, deben irse despojando de ellos realmente, porque realmente cuando usted sabe que usted tiene perdido, usted debe aceptar la derrota con gallardía, no debe aceptar una derrota con reverdía, con llamado a protesta, con llamado a violencia, que ya quisieran convertir este país en un segundo a Haití. No le veo la razón porque un partido pierde un gobierno que le llamarán al desorden. Se ve que la desesperación es tan grande que se puede decir, que como dice un adagio por ahí, que el tamaño de la piedra lo determina el grito del perro. Dice un adagio por ahí. Parece que la piedra que va tan fuerte, que ellos ya están gritando antes que la piedra le dé. Yo entiendo que lo que debe hacer un expresidente, un estadista, una persona que tiene experiencia política de muchos años, es llamar a la cordura, buscar la concertación de que la Asamblea Nacional Electoral, que se celebra el 19 de mayo, sea lo más transparente, que concurran todas las fuerzas políticas en armonía, y que gane el que tenga más votos, el que gane el que tenga más voluntad de depositar las urnas. Doctor, una pregunta. Ok, volviendo a UNAPI, doctor. Ustedes tienen control de los registros de los comerciantes chinos, que traen inmensidades de productos, y yo creo, que la pregunta es esa, si ustedes tienen el control de toda esa cantidad de productos que traen los comerciantes chinos a nuestro país. Mira, es una responsabilidad, una facultad de aduana. Nosotros somos un registro, nosotros registramos una propiedad, unas patentes, un diseño industrial, una utilidad, unas marcas, unos signos de tintivos, pero nosotros solamente tenemos un registro, examinamos la plataforma de fondo, de forma de esa solicitud, pero ya el comercio lo maneja aduana, que es la responsabilidad de eso. Doctor, respecto a la pregunta que le hiciera a don Dani, sobre la declaración del presidente Danilo Medina, esto no se puede ver también como un llamado para ustedes, al partido de gobierno y a la propia Junta Central Electoral, como para que tomen medidas más drásticas. La Junta, para que ciertamente esa medida que ya ha anunciado, de prohibir celulares, carpas, etc., sea, con eso, no sea genuflexa con eso, pero también al partido de gobierno, al PRM, como para que no incurran a esas prácticas. Mira, que el PRM no ha incurrido en esas prácticas. Ese es un elemento que, yo digo, es un invento de la oposición, porque todavía no han podido presentar grandes pruebas sobre esa carpa y ese desorden que se armó el 18 de febrero, prácticamente. Esos son unos argumentos que ellos han tratado de justificar para ello darle elegancia a su derrota, realmente. Pero el PRM no es una práctica, no es una práctica del PRM hacer ese tipo de cosas. Pero eso de no votar con cédula, eso de no hacer bulto en frente a los centros de votación, eso viene de la época de cuando yo estaba en la Junta, eso viene de la época de cuando Estría y Salah, eso no era nada nuevo. Ellos lo practicaron, no había nadie quien practicara más eso que el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo hacían, no, 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 lo hacían con arrogancia, lo hacían con prepotencia, lo hacían con burla, lo hacían exhibiendo poder. Ahora, esencialmente, entienden que eso son cosas malas. A mí, que me ha participado participar en los últimos 30 años en el proceso electoral, integrado, no de fuera, en la parte del centro, en el combate, como dicen en el centro, me sorprende oír al PLD en ese tipo de cosas, porque si alguien no tiene calidad, es el Partido de la Liberación Dominicana para hacer cosas que ellos lo hicieron, ellos lo practicaron, lo hicieron durante muchos años. Ahora, nosotros no lo estamos haciendo, el PRM no lo va a hacer. Luis Abinader, Luis Abinader el presidente, no autoriza ningún tipo de desorden. Luis, el partido revolucionario moderno llama a defender, a depositarle votos. Ayer mismo dijo nuestro presidente Luis Abinader, vamos todos los PRMistas, nuestros amigos, nuestros aliados, a llamar, a llevar, a votar a nuestra gente, temprano y organizado, en orden, en orden. La democracia necesita orden, no desesperarse. Compañeros, tranquilos, no se desesperen, que prácticamente cuatro años pasan de una vez y ustedes tienen tiempo a reorganizar su fuerza para poder competir en Buena Liga en el 28. No es por qué desesperarse. Nosotros aguantamos 12 años abajo y se nos reían en las caras y yo le veía la cara a los jueces, siendo yo delgado político, que me brindaban una sonrisa cuando el cómputo iba de arriba. Qué lamentable esos amigos, que yo no lo puedo decir personal, sentado apartemente. Salvador, el señor Salvador de este lado le va a hacer una pregunta. Dígame, Tocayo. Dígame, Tocayo. Tocayo, un abrazote. Gracias. Un reconocimiento a la decencia y a las calidades de su labor en todos los ámbitos. La ley 2023 consigna sanciones específicas de hasta tres y cuatro años por delitos electorales que incluyen, entre otras cosas, el manoseado compra y venta de cédulas que denunciaran organismos observadores de las elecciones recién pasadas en el país. Por parte, dicen ellos, de todos los partidos, no excluyeron a nadie ni mencionaron de manera particular tampoco a nadie. Delitos electorales que incluyen, tanto que en el caso específico del delito de compra y venta de cédulas, tanto al que compre como al que la venda. El PRM, ¿qué medidas ha tomado a partir de esos informes de organismos internacionales para el proceso del próximo día 19 en torno a eso que ha traído incluso esos mismos elementos que usted está criticando y ese mismo anuncio del expresidente Danilo Medina y de otras medidas más que los diferentes partidos están tomando? El PRM, de manera particular, ¿qué va a hacer frente a esto que ya se ha convertido en algo que se reconoce como un hecho? Mira, el PRM realmente va a vigilar que el proceso sea transparente, igualdad de condiciones, equitativo, pero ya la responsabilidad de la persecución de la compra de cédula del Ministerio Público o lo que es el fiscal electoral, que es una figura que está natimuerta, que está guardada, que está dormida, que parece que es de decoración, fundamentalmente, y es un deber del Ministerio Público. Yo he asistido a observación de elecciones en países y en los centros de votación. Hay una casilla que dice fiscal electoral en la cual todas las querellas y todos los problemas que se presentan en ese recinto son inmediatamente denunciados ahí y el Ministerio Público, si tiene validez, si tiene veracidad, da la persecución inmediata. Yo entiendo que lo que se debe hacer es poner en ejecución el Ministerio Público, que la Junta Central Electoral organice el Ministerio Público, que la Procuraduría General de la República organice el Ministerio Público. Tiene mucho papel que hacer, tiene mucho poder cortar y debe tratar de organizarse. Y recordarle al PLD que en el año 2014, cuando estábamos en la Pucamayma discutiendo la ley de partidos políticos, la ley electoral, ellos se opusieron al fiscal electoral, ellos se opusieron al fiscal electoral. Entonces ahora esa figura se jugaría, iría a jugar un papel importante y determinante para tratar de hacer un proceso más transparente, más justo y que existan menos actos delictivos. Bueno, el que tenemos más de 30 años, creo que tú también, sabemos, conocemos, tú viviste los 20 años gobierno del PLD y sabemos, tú lo conoces y tú supiste como que no solamente gobernó de manera para un estilo personal, sino de manera burlesca, hacia el pueblo, hacia los demás, para el sistema de partidos políticos. Doctor, volviendo a ONAPI y a las patentes, las patentes que están registradas de posibles curas del cáncer, por un lado, han sido confirmadas a nivel internacional como buenas y válidas, por un lado, y por otro lado, ¿hay alguna invención, alguna patente nueva que sea tan resaltante como la de la forma, la patente sobre la forma de tocar guira que ONAPI registrara? ¿Hay alguna novedad que uno, que le llame la atención? Bueno, no tengo conocido, la parte de la pregunta que formulaste al final, no la entendí al principio. Hay una patente acerca de cómo tocar guira, que fue registrada en ONAPI, una forma particular de tocar guira, que está registrada como una invención de un dominicano. Bueno, prácticamente no tengo conocimiento de eso, no vuelvo a mentir. Y si está registrada, tocayo, usted puede estar seguro que tiene algún principio de innovación e inventiva que crea algo novedoso, realmente. Y no sé si fue esta gestión mía o fue una gestión pasada, porque realmente nosotros... En las últimas patentes, ¿hay alguna que tenga esa característica de algo atractivo? Claro, todo eso lo que se patentiza, todo lo que está registrado, tiene innovación. Porque un proceso, una patente dura tres años, una patente de tres a cinco años. Y se va sometiendo a un proceso de laboratorio, de pruebas, de investigación, de, si se quiere, de estudio de campo para tratar de que ese elemento es probatorio, tiene algo nuevo y que además no está inventado en otra parte del país y en otra parte no está registrado internacionalmente como una inventiva que está copiando quien lo hace. Todos procesos, no se hacen procesos a lo loco. Nosotros tenemos técnicos calificados de diferentes países, químicos, ingenieros, médicos, fundamentalmente y todo el que va a registrar algo tiene que aportar una innovación. Si no tiene innovación, algo nuevo, algo que lo identifique, algo que lo diferencie, algo que es un principio de utilidad y que se pueda comerciar, no se va a registrar. Doctor, retornando aquí con el tema político, ¿qué tan consolidada está la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional? Porque hemos visto como una imposición del oficialismo con Guillermo Moreno, candidato a esa posición. No está la imposición. El Partido Revolucionario Moderno ha asumido sus 32 senadores con la misma fuerza y con la misma dedicación. Sus 190 diputados con la misma fuerza y la misma unidad de cuerpo para salir victoriosos. Así como salimos victoriosos en los municipios con los reidores, los directores, los vocales y los alcaldes, así mismo estamos unificados. Todos estamos con una sola candidatura. No podemos diferenciar, dividir el voto. El voto es masivo, arriba, abajo, en todos los niveles, fundamentalmente por nuestro candidato. En el caso de Guillermo Moreno, usted lo siente más porque estamos en el distrito. En el distrito se ve la cosa más grande. Pero Guillermo Moreno tiene, en el distrito, el mismo impulso que tiene el partido, el mismo impulso que tiene el presidente, el mismo impulso que tienen los sectores que están apoyando al Partido Revolucionario Moderno y a nuestro candidato Luis Abinader. O sea, nosotros no tenemos la menor duda de que nadie que esté en este proyecto, que esté en esta fuerza, va a dividir votos. No se hagan ilusiones, no se hagan pasiones, no traten de tratar de hacer fantamistas, chiquitos ni grandes, que esencialmente Guillermo va por el carril del centro, como va la candidatura de Luis Abinader y como va también el PRM hacia el 19 de mayo en la noche. Ustedes pueden llamar, yo llamarlo a nuestros amigos, los tres somos amigos los que estamos aquí arriba. Pero Faride Raful, ¿va a salir con él? Faride Raful. Faride está haciendo campaña. Pero en Estados Unidos, en Europa. Faride tiene una responsabilidad en el partido. Ajá. Ella es la segunda jefa al mando del comando de campaña. Y ella tiene su responsabilidad política. Cuando tiene el toque a estar con Guillermo, basta con que ella esté integrada en el partido, eso significa que está apoyando. Porque terminé de decir ahora mismo que el PRM tiene un espíritu de cuerpo. Estamos trabajando todos unidos. Aquí no hay diferencia. Aquí lo que tenemos es que tener un gobierno el 19 de mayo con mayoría en el Congreso y que Luis pueda gobernar cuatro años con la dirección que quiere para hacer el cambio verdadero que falta en los cuatro años que vienen. Sobre salud, educación, trabajo y todas las medidas que tenemos que tomar en los próximos cuatro años. Doctor, gracias. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Estoy aquí a sus soles. Gracias, doctor. Gracias al doctor Salvador Ramos. Nos despedimos en esta parte de la transmisión simultánea para dejarle pues la cancha en la plataforma del grupo ACED Media a nuestros compañeros desde la Super 7. Nosotros les decimos hasta mañana, Dios mediante. Bye, bye.